Este domingo 5 se viene otra edición del Domingol. Tendremos descuentos en todos los productos y todas las marcas. Lácteos, bebidas, fiambres, congelados, limpieza, almacén. Además, pagando en efectivo tendremos un descuento adicional. Los esperamos en Avenida Néstor Kirchner 1825, frente a la alta complejidad. Estaremos de 9 a 13 horas y de 16 a 21. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito alimentar. Nuestro número de contacto 3704-227770.